Party, party, front-light party Me voy de party, party, party En el bar, front-light party Que esta fiesta no pare Si esto acaba de empezar Que este party no acabe Si esto acaba de empezar Que esta fiesta no pare Si esto acaba de empezar Que este party no acabe Si esto acaba de empezar Sube la música Si esto acaba de empezar Sube la música Si esto acaba de empezar Si esto acaba de empezar La fiesta apenas empieza El party apenas comienza Dame un trago de cerveza Que esta no es la discoteca Ella pide más disco Ella quiere conmigo Ella quiere contigo Vamos a gozarlo conmigo Olvida los problemas Llamas a tus amigos Esto es fiesta Discoteca Vamos a darle a todo el mundo Esto hasta que amanezca Esto es fiesta Discoteca Vamos a darle a todo el mundo Esto hasta que amanezca Esto es fiesta Esto es fiesta Discoteca Vamos a darle a todo el mundo Que esta fiesta no pare Si esto acaba de empezar Que este party no acabe Si esto acaba de empezar Si esto acaba de empezar Que esta fiesta no pare Si esto acaba de empezar Que este party no acabe Si esto acaba de empezar Si esto acaba de empezar Sube la música Si esto acaba de empezar Si esto acaba de empezar Si esto acaba de empezar Sube la música Si esto acaba de empezar 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 Sube la música Si esto acaba de empezar Jey Solan, Jey Solan, Jey Solan, Jey Solan. Venus Flow, Gorilla Promotion. Kray Family, Kray Family. Party.